Yo sé bien que te pensaste no volverme a ver Te equivocas, eso no lo puedo hacer Yo te dije que te amaba y no lo quieres creer Yo te quiero y tú eres todo mi querer Si tú piensas que es inútil, que es mejor perder Y es muy tarde para hacerme comprender Yo te quiero con locura y ya no hay más que hablar Si me quieres no me hagas esperar Ay, 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 mi amor Ay, 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 mi amor Ay, 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 ay Yo te quiero con locura y ya no hay más que hablar Yo te quiero con locura y ya no hay más que hablar Yo sé bien que te pensaste no volverme a ver Te equivocas, eso no lo puedo hacer Yo te dije que te amaba y no lo quieres creer Yo te quiero y tú eres todo mi querer Si tú piensas que es inútil, que es mejor perder Y es muy tarde para hacerme comprender Yo te quiero con locura y ya no hay más que hablar Si me quieres no me hagas esperar Ay, 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 mi amor Ay, 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 ay Ay, 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 mi amor Ay, 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 ay Ay, 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 mi amor Ay, 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 ay Ay, 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 mi amor Ay, 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 ay Gracias por ver el video